Encontramos el puente de los deseos Mónica, si te diste cuenta que ese puente es inmenso Sí, mi hijita, me has dicho que ese es el puente de los deseos Uy, es verdad, vamos, que yo también quiero que conceda mis deseos ¿Por qué no nos deseo? El puente milagroso cumplió estos deseos Mira, Mónica, que dice que no nos lo cumplió ningún deseo ¿Tú crees que no cumplirá ninguno de los deseos? El león se la quiere comer Mónica, si se da cuenta lo que le está sucediendo a la señora Uy, sí, mi hijita, es un león que se la quiere comer Uy, es verdad, vamos, vamos, ayúdame ¿Qué te pasa? El león me quiere comer ¿Tú crees que el león también se comerá a nosotras? Encontramos los gusanos del árbol Amiga, si te diste cuenta lo que está botando ese árbol Uy, sí, amiga, son gusanos que lo pueden picar Uy, no, amiga, yo tengo mucho miedo, pero igual va a ser Al momento que toqué los gusanos no me querían dejar salir ¿Tú crees que me querían llevar con ellos? Este chico iba regresando a su casa y de pronto escuchó el silbido de la bruja Y así fue, la bruja estaba fuera de su casa Así que el chico muy valiente fue a atraparla ¿Quieres ver cómo la bruja lo convirtió en un animal al chico? Le apareció un tercer ojo Señora, ¿qué le pasó en el cuello? Así que la señora le respondió que le había aparecido un ojo Señora, déjeme ver lo que le salió en el cuello Y la señora le mostró y no te imaginas cómo le quedó ¿Quieres ver el tercer ojo que le pasó a la señora? Esta chica iba hablando con su novio y de pronto se dio cuenta que el duende la estaba llamando Y eso no era todo, el duende le decía que quería su abrigo Así que la chica le dio mucho miedo y se lo sacó Comenta si quieres que grabe al duende en el momento que baje a ver el abrigo El duende la atrapó Amiga, ¿te diste cuenta que el duende se quiere llevar a esa niña? Uy sí, amiga, hay que ayudarla Vamos, vamos Así que fueron a ayudarla, pero la niña no podía hablar ¿Tú crees que la niña se siente muy asustada? Le mordió un alacrá Amiga, ¿viste lo que le acaba de suceder al señor? Sí, pero eso es que le picó un alacrá Vamos a ayudarlo Así que fuimos a ayudar al señor y el señor decía que el alacrán le había picado en la mano Comenta si quieres ver como el alacrán le dejó la mano al señor Mamá, ¿dónde estás? Así que la niña se encontraba muy triste y se acostó a llorar Pero de pronto iba pasando por este lugar y me le acerqué de donde la niña ¿Tú crees que debería llevarla a mi casa? Este señor estaba descansando y de pronto escuchó que el hijo de Spiderman estaba pidiendo ayuda ¿Qué están haciendo ahí? Espérame Comenta si crees que el señor ayudara al hijo de Spiderman Encontramos el paraguas de oro y mira lo que sucedió Ese chico estaba caminando y de pronto se dio cuenta Esa señora carga un paraguas de oro Así que tenía la oportunidad de llevárselo Oiga señora, ¿me da su paraguas? No, porque también me lo grabó mi abuelo Así que se lo arranchó Comenta si quieres saber lo que le sucedió a la señora El hijo de Spiderman se dio cuenta como el duende pequeño lo estaba llamando Pero el mini Spiderman se armó de valor y fue a investigar pero el duende ya no estaba Comenta si crees que el duende le tiene mucho miedo al mini Spiderman Este chico vino a este parque pero se dio cuenta que una señora estaba llamando al duende de urgencia Así que el chico de inmediato fue a rescatarla pero a los minutos la señora nos contó que el duende se la quería llevar Comenta si tú crees que el chico se ganó el cielo Vendo globos, vendo globos Oiga señora, ¿usted me puede regalar un globo? Es que no tengo plata No, 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 tienes que pagarme si no no te vendo nada Ahorita le voy a decir a mi papá que es policía Comenta si tú le regalarías un globo a la niña Comenta si tú crees que lo haces Gracias.